Hola gente, soy Diego Gaput. He tenido la suerte de ser un hincha que juega al fútbol en su club que es Cuadres Hinchas. El autor del sueño dorado de los mendocinos. Soy el gato Daniel Eldrá y quiero mandarle en estos 100 años un fuerte abrazo, un fuerte cariño a toda esa maravillosa hinchada que hoy por hoy tenemos en el Club Hoy Club, así que un abrazo grande a todos. Gracias por ver el video.